Buenas noches aquí, al último Tobin, tenemos que decirlo, bueno, se termina la fiesta, la joda y a pesar de que un poco nos dio un susto, ¿no?, el tiempo, se pudo realizar. ¿Cómo andas, Elí? Bueno, el último parque Tobin de esta temporada, estamos esperando que llegue un poco más de gente, amagó un poquito a llover, el partido también, así que, pero bueno, hay música, un montón de gastronómicos y emprendedores de la Plaza Emprendedora, de la Feria Joven, un montón de gente que pudo exponer y que pudo también producir alimentos y demás, y es una entrada laboral en tiempos difíciles. Y también, por supuesto, que ese es el objetivo, la Dirección de Cultura junto a otras áreas del municipio, trabajando en pos de darle difusión a nuestros artistas, que es muy importante. Bueno, ahora está tocando a Bo Barrientos, con una voz bárbara, a Bo Barrientos, con un saldo muy positivo. Yo creo que la comisaría que hemos puesto del GAD dentro del camping municipal ha sido positiva. El operativo Solvo, el operativo de verano, ha sido positivo, siempre pasan cositas, estamos hablando de miles y miles de personas. Imagínense yo el día de carnaval o el día de la fiesta del pueblo, tuvimos viernes, sábado y domingo. Los tres días, entre el desfile, el viernes acá y el domingo lleno de bañario de gente. Estamos hablando de 20, 25 mil personas moviéndose en 40 manzanas. Bueno, no pasó nada más que algún accidente de moto, que estamos acostumbrados a diario. Así que, en ese aspecto, contento. Y bueno, comienzan las clases, comienza el año, así que se acabó la joda, como dijiste vos recién. Absolutamente, absolutamente. César, bueno, pero acá todavía no se terminó, así que todavía nos queda para rato la noche. Queda para rato, recién estamos arrancando, así que, nada, muy contentos, porque nos gusta propiciar un espacio para que los vecinos y las vecinas de Salto se encuentren, a disfrutar de un predio tan lindo como tenemos al lado del río. Y, como decía Camilo, una posibilidad de trabajo para artistas de nuestra ciudad, para gastronómicos de nuestra ciudad, para emprendedores, para los técnicos también, que son de Salto. Es un espacio en el que conjugamos esas dos cosas. O sea, el trabajo de artistas y de todo lo que involucra un evento y el encuentro de las personas que vienen a disfrutar este espacio. Exacto. Bueno, decías, ¿no?, de los distintos operativos que se realizaron durante todo el verano, que, bueno, tuvieron un resultado positivo y, además, tenemos que decir que, como bien dijiste, arrancan las clases, arranca el ciclo lectivo, arranca otra actividad, podríamos decir, en la ciudad. Y, bueno, tenemos un evento muy importante, que es con respecto al centro de día. Contanos un poquito de eso. Bueno, arranca el ciclo lectivo y con las clases comienza el centro de día. Hemos gestionado con mucha creatividad, con muy poca plata, pero con mucha creatividad. Arranca un centro de día distinto. El centro de día, que es un espacio que le dimos un zoom y que es muy grande hoy, va a ser solamente un centro de día para adolescentes y adultos. Va a contar con una matrícula inicial de 26 usuarios, aproximadamente, pero está abierto porque ahí entran más de 50. Y lo que es niñez, va a pasar al centro de desarrollo infantil, que va a estar en Pozo 7, en el proyecto de Estía 2. Así que vamos a tener dos centros de día. Uno para adultos y otro para niños. Para adultos y adolescentes y para niños, veíamos la necesidad de aquellos usuarios del centro de día. Que llegaban a su mayoría de edad. Que necesitaban sus familias seguir con un desarrollo formativo y pleno. Así que en épocas donde probablemente la educación y la salud no sean una prioridad, para Salto, para el gobierno municipal, para esta gestión, para estos funcionarios, para estos trabajadores. Nosotros estamos convencidos de que la salud y la educación, y la salud pública y la educación pública de calidad es el camino. Por eso universidad y por eso vamos a seguir teniendo una inversión educativa. Van a estar todas las docentes que hacen un trabajo impecable ahí. Y bueno, y Vicky Bolinaga como directora, y Sofi, Lu y todas las chicas. Camilo, tenemos que decirte que quiero hacer un punto ahí donde dijiste, bueno, un año donde pareciera que la salud pública y la educación no es una prioridad. Digo, también considerando las decisiones que se están tomando desde el gobierno nacional. Digo, hay también ahí algo importante que afecta directamente a la educación y la salud pública. Bueno, uno ve, no hace falta que yo cuente mucho, con perder cualquier canal de televisión, ven las disputas entre el gobierno nacional y los gobernadores y los sindicatos y un montón de gente. Probablemente ajustes que haya que hacer, porque yo creo que es importante que, creo que nadie que esté en la gestión pública y sea responsable, no piense que las cuentas tienen que dar. Nosotros lo hemos hecho acá durante ocho años y por eso no hemos sufrido paros, y no lo digo para regocijarme ni mucho menos, hemos tenido un trabajo impecable con pago de proveedores al día, con los servicios municipales y los servicios públicos en la calle y los empleados municipales trabajando. Es obra de tener las cuentas como en casa, en condiciones, pero hay otros ajustes que no. Y hablo de ajustes para la educación. Nosotros, imagínense que este año teníamos que recibir por ley alrededor de 600 millones de pesos para inversión en educación y no van a venir. Y esa es plata que los contribuyentes de Salto le siguen dando al Estado Nacional. En términos de derechos, en términos de impuestos en general, de retenciones. Y son un montón de dólares que entran al Estado Nacional, bueno, y se destinará para otra cosa porque se sigue recaudando. Estuvimos en un momento también en el Consejo Escolar, que manifestaban un poco esa preocupación también con respecto, por ejemplo, al incentivo docente, etc. Es que bajo ningún punto de vista el ajuste o ordenar las cuentas en ningún país del mundo moderno tiene que ver con afectar a la educación, afectar a los jubilados, afectar a la cultura, afectar a la producción. Hoy vemos una situación, por lo menos de hace tres meses, donde probablemente se baje la inflación, pero vemos que la gente no llega a fin de mes y no puede consumir. Uno se para en la calle Buenos Aires, que normalmente está lleno de gente todos los días, y vemos cómo la gente ha dejado de comprar ropa, cómo, bueno, vos tenés pibe. Dos. Dos. Pero uno es que va... Uno de cuatro meses y uno que empieza la escuela. Empieza segundo grado. Segundo grado, bueno, lo difícil que se ponen los útiles escolares. No creo que, para mí, desde mi humilde punto de vista, y me lo preguntás, y sin hacer ningún tipo de esto, hacer ningún tipo de política partidaria, porque uno también comete errores, pero el ajuste no puede ser por la educación, el ajuste no puede ser por la salud, el ajuste no puede ser por las obras sociales, bajo ningún punto de vista de lo que no puede estar pasando, que faltan remedios oncológicos, faltan remedios para el corazón, faltan prótesis, que faltan remedios oncológicos, y que las obras sociales se estén vaciando como tal, me parece que es de por demás preocupante. Le deseamos al presidente el mayor de los éxitos, pero lo vamos a acompañar en las cosas positivas. En las cosas que no son positivas, no cuenta con nosotros, como les debe pasar a ustedes, ¿no? Por último, los movimientos sociales también se manifestaron, bueno, la semana anterior, y bueno, nada, una de las cosas que reclamaban era la ayuda también a los comedores, a un montón de cosas que aparentemente por lo que manifiestan, no se están realizando, pero también hay algo muy importante que es que la gestión de Alberto Fernández no fue la mejor, y que seguramente es un poco el resultado de eso. Bueno, yo lo dije en público, decenas de oportunidades, y fui un crítico, y me criticaron por eso muchos compañeros de nuestro espacio, y el intendente también. Fuimos muy críticos de la gestión de Alberto Fernández, lo dijimos en el piso con vos, la situación económica y la inflación denodada, eso es una cosa. Y eso ya pasó, y lo criticamos en su momento. Bueno, creemos que ahora el camino que se está tomando es antagónico en términos de producción. ¿Cuánto hace que no escuchan a un funcional de hablar de producción, de salud, de ir para adelante, de generar puestos de trabajo? Pareciera que la palabra ajuste, la gente la repite como si fuera algo bueno. Cuando uno ajusta como se está ajustando, me parece que va a sufrir el pueblo. Yo sería muy prudente. Esto que está pasando ya se hizo en decenas de oportunidades, y fracasó siempre. Por último, ¿tienen comunicación con el gobernador de la provincia? Sí, tenemos una comunicación fluida con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No tenemos interlocutores con el gobierno nacional. No hay nadie que atienda a los municipios. Pero bueno, son decisiones. Vamos a ser muy respetuosos del voto popular, pero también vamos a definir lo que está pasando con el gobernador de Chubut, que están todos los gobernadores apoyándolo. Y me parece que hay que bajar un poco el nivel de tensión y violencia. Me parece que necesitamos, con 57% de pobreza, dejar de buscar culpables. Y me parece que uno cuando llega a gobernar, nosotros nos pasó acá en Salto, que había cosas para corregir, montones. Pienso, cuatro homicidios en un año, montones de cosas para corregir, y bajo ningún punto de vista no acordábamos de que te hizo las cosas bien y de que te hizo las cosas mal. Cuando uno llega al gobierno, sabe a qué llega. Y llega a ponerse a trabajar y a resolver los problemas de la gente. Algunos los resuelven y otros no. Pero lo importante me parece es tener una postura conciliadora. La verdad que habilitar un discurso tan violento como el que está pasando, si uno ve al presidente putear, porque directamente está puteando, habilita que cualquiera lo pueda hacer. Bajar el nivel de tensión, bajar el nivel de violencia y ponerse a trabajar seriamente. Muchísimas gracias. Gracias.